El gobierno pronostica un crecimiento de un 6% en la economía para este año 2021, según reveló el presidente Luis Abinader al encabezar el anuncio de proyectos de expansión de la zona franca Las Américas, que generará 5.000 empleos directos. Leticia Díaz nos presenta el informe. El presidente Luis Abinader detalló que estudios indican para este 2021 una fuerte recuperación económica y una intensa actividad empresarial en el país, por lo que estiman un crecimiento económico de un 6%. Nuestras proyectiles nos indican que en este año 2021 la economía dominicana crecerá un 6%, lo que nos colocará a la cabeza del continente americano. En inversiones como las que anunciamos hoy, nos reafirman que las zonas fracas están evolucionadas, que estamos produciendo con más tecnología y que por lo tanto nuestra gente tendrá mayores oportunidades de desarrollar habilidades y de empresas que le abrirán las fuertes a su futuro más prometedor. Pese al impacto negativo de la pandemia de manera considerable en sectores productivos, el gobierno apuesta a que este crecimiento económico se logre con el apoyo a sectores como el de las zonas franca. Mientras otros países en América comienzan a ser preparativos para atraer las inversiones que migran hacia el continente, nuestro país anuncia el inicio y la expansión de operaciones importantes multinacionales que de manera continua nos eligen como de tipo ideal para sufrir sus productos a la región. Con la participación del jefe de Estado, el Parque de Zona Franca a las Américas anunció proyectos de expansión que aportarán unos 5.000 empleos directos. Dentro de la clave de nuestro éxito, reconocemos que nuestro equipo capacitado y el profundo conocimiento del sector, junto a nuestra ubicación estratégica en la costa sur, en el mercado americano, encerca de aeropuertos, puertos marítimos, y comunidades con alta disponibilidad de mano de obra calificada, generan resultados excepcionales para nuestros clientes, nuestra empresa y nuestro país. Este parque industrial se dedica a la manufactura de dispositivos médicos, materiales de empaque y productos de plástico. El Parque de Zona Franca a las Américas ha generado en los últimos seis años unos 17.000 empleos directos con 30 empresas en operación. Leticia Díaz, CDN.